2. Meghan Markle no quiso estar ausente en el funeral del príncipe Felipe, llevado a cabo el sábado 17 de abril en el castillo de Windsor. La duquesa de Sussex envió un mensaje de puño y letra junto a un arreglo floral cuya totalidad fue pensada en detalle para el esposo de la reina Isabel II, con quien mantenía una muy buena relación. 3. Imposibilitada de viajar por su avanzado embarazo y consciente del impacto mediático que su presencia generaría, Meghan se quedó en California y Harry partió solo al Reino Unido para encontrarse cara a cara con su familia, después de la entrevista que dieron a Oprah Winfrey. 4. De todas maneras, Markle contrató a Willow, Crosley, una especialista en arreglos florales para enviar el suyo a la despedida del duque de Edimburgo. Willow no es una desconocida para la ex actriz estadounidense ni su esposo, fue la responsable de los arreglos florales de su boda, del bautismo de Archie, su hijo, y de la presentación del libro de cocina HVB Community que lanzó Meghan cuando todavía formaba parte de la familia real. 5. Aseguran que la protagonista de Suits tampoco se perdió detalle del funeral por la televisión. 6. La corona a que Meghan Markle pidió en honor al príncipe Felipe poseía a Cantus Mollis, cuya traducción sería Canto o Pie de Oso, una flor nacional de Grecia. 7. Los orígenes del esposo de la reina Isabel II, y Eringium, en español Cardo Azul o Acebo del Mar como representación de los marines reales, la fuerza a la que perteneció el duque. 8. Otro detalle, las rosas en alusión a junio, el mes de nacimiento de Felipe de Edimburgo. 9. ¿Cuándo regresará Harry a los Estados Unidos? 9. El Daily Mail informó que Harry regresaría este lunes, 19 de abril, a los Estados Unidos para reencontrarse lo más pronto posible con Meghan Markle quien transita su sexto mes de embarazo. 10. Al parecer, el duque de Sussex estaba muy apenado de separarse de su mujer en un momento tan especial, pero no quería faltar a la despedida de su abuelo. 11. Tanto Harry como Meghan separaron al príncipe Felipe y a la reina Isabel II de las acusaciones de racismo que denunciaron en la familia real. Los duques de Sussex enfatizaron que la relación que mantienen con los reyes es más que cordial y tuvieron contacto con el duque de Edimburgo, hasta último momento. 11. El duque de Edimburgo. 12. El duque de Edimburgo. 13. El duque de Edimburgo. 14. El duque de Edimburgo. 15. El duque de Edimburgo. Gracias por ver el video.